Hace rato platicábamos con algunos amigos de doblaje y demás de cómo se van haciendo estos círculos y estos nuevos talentos y que los start times, los youtubers y que los locutores. Hubo una época en la que llegaron los locutores y ustedes eran los invasores del doblaje. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? Es correcto. No, de hecho hoy todavía a muchos actores de doblaje de cepa les cuesta. O sea, yo estoy super sacado porque entre más le rasco, más empiezo a encontrar historias de cómo existe una división interna y que ahora lo que podemos vivir, la gente que estamos en YouTube y hacemos doblaje y demás, es parte de un mismo pueblo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que no sepan y tú me lo complementas, llegaron los locutores y entonces los actores de doblaje. ¡Oh, malditos! Están quitándole trabajo a los verdaderos actores de doblaje. Y sí, ¿eh? ¿Es cierto? Alguien mandó a los muchachos, ¿verdad? Alguien mandó a los muchachos, ¿eh? ¿No hay frenos? Eso es llevarlo al extremo, soldado. No, mira, la verdad es que... Hubo un poco de rechazo de parte de la comunidad del doblaje de cepa hacia ustedes, los locutores. Pero, Alex, si nos ponemos a recordar, lo mismo pasó cuando empezó a hacer doblaje de Al Ramón, ¿no? O Eugenio. No es una situación gremial, no es una situación exclusiva del doblaje. Yo creo que es una cuestión muy humana. Y perdón, colegas, lo voy a tirar como es. Y hablo colegas, locutores, colegas, actores de doblaje. Es un tema de inseguridad, al fin. Totalmente. Hay dos sopas, y tú eliges. ¿Mentalidad de escasez o mentalidad de abundancia? En la mentalidad de escasez hay poquito, y ese poquito lo quiero para mí, y este para allá. Y no, yo lo llevé primero, yo llegué primero, y sácate, ¿no? Y la mentalidad de abundancia, que creo que es la que deberemos tener todos, en todos los gremios, es... Eso sale para todos, carajo. Hay para todos, para todos hay. Hay suficiente, todos cabemos en el barco, ¿no? Porque al final, han llegado, independientemente de youtubers, locutores, ha llegado el sobrino del actor, o el actor fulano de tal. Aquí, al final, tanto en locución comercial, como en doblaje, vale gorro la recomendación, o que sea chuchú. Al final está solo esa persona, ese caballero, esa dama, ese actor, esa actriz, ese youtuber, esa youtuber, solo frente al atril, frente al micrófono. Y se la tiene que partir, lo hace bien o no. Y aparte con la dirección, y con la adaptación, y con la película, y eso, o sea, el doblaje es una... Bien chingón, y bien lucido, bien padre, ¿no? Bien, se ha convertido en algo de moda y todo. Pero es la pequeña punta de todo este monstruo, que es la película, que se necesitó construir. Claro. Y las voces son así, pequeñas lucecitas, dentro de todo lo que está sucediendo, y sin lo demás no sucedería lo otro, ¿no? ¡Suscríbete al canal!